La Boda de Guía La Boda de Guía Yo no voy a covenirla Porque ella puede querer Y me lo tiene prohibido La Boda de Guía Yo me la voy a perder Y pude haber sido yo Quien se casara con ella La Boda de Guía Tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina También un padrino Tiene que ser la mejor La Boda de Guía Tiene que ser la mejor La Boda de Guía La Boda de Guía Tiene que ser la mejor Agachadito yo me encuentro Cuando el loco se bajó Yo me subí y no tengo perdón La Boda de Guía Tiene que ser la mejor Si tú me acostumbrate A verte las cosas bonitas de corazón La Boda de Guía Tiene que ser la mejor Comerán, beberán Y se borracharán Y luego la Boda de Guía Tiene que ser la mejor La Boda de Guía Tiene que ser la mejor La Boda de Guía Tiene que ser la mejor La Boda de Guía La Boda de Guía Tiene que ser la mejor Comerán, beberán Y se borracharán Y luego la Boda bendito La boda de ella tiene que ser la mejor Ella no sabe que yo tenga que ser primero que ella Y de esos bendito besos hice yo La boda de ella tiene que ser la mejor Mientras el mono te queda bonito Vamos al frente y mira por el piso La boda de ella tiene que ser la mejor Esa boda, esa boda que tú llevas por ahí el piso Yo no la quiero, no, 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 no La boda de ella tiene que ser la mejor Esa boda me provoca pero no voy para allá No voy, no, no, no te vale, no No voy, no, no, no La boda de ella tiene que ser la mejor Ella se encuentra en la calle Como un bebé, anda con el pantalón rojo La boda de ella tiene que ser la mejor Oye, el trajeronco no te queda bonito Vamos a picar un poquito La boda de ella tiene que ser la mejor Si tu papá está llorando Y tu papá está gozando mentira La boda de ella tiene que ser la mejor Comerán, comerán, beberán y se arrepentirán Y luego la boda la terminarán La boda de ella tiene que ser la mejor Y como va a llegar en esta boda de hoy La boda de ella tiene que ser la mejor Y como va a llegar en esta boda de ella Con las cosas de la boda de ella La boda de ella, yo la voy a perder Y como va a llegar en esta boda de ella Y quien se casara con ella La boda de ella, yo la voy a perder